¡Tiro! 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 ¡Tiro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Argó! ¡Argó! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te amo mi amor! ¡Fuera! commitment ¡Fuera! 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 ¡Larga! 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 No y ¡Larga! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¿Tenés gente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bando! 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 ¡Nico! ¡Nico! ¡Vale, Nico! ¡Vale, Nico! ¡Por esa quilombo! ¡Sí, sí, sí! ¡Fitt! 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 ¡Vailleurs! ¡Va, joder! ¡Ah, joder, ah, joder! ¡Ajo, tase cheque! ¡Ina! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, arriba 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 Un minuto más de Abafón, chicos. ¿Estamos bien? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Habito! ¡Habito! ¡Ahí! ¡Pero fue tipo bueno, pero ya barato por ejemplo! ¡Riva, riva, riva! ¡Dale, jodanlo un poco! ¡Susuale un poco! ¡No me ven! Me decía otra cámara Eh, ¿la del Lobo? ¿A compañero? Sí Ah, me encanta Me rehuso Ah, izquierda ¡Vamos! ¡Fuega! Ah, si es mejor grande, también me ha tocado Sí ¡Susuale un poco! ¡El Flamingo, fue serio! ¡Lle, dale, dale! Dime Camino ¡Vamos! ¡Atrás, Xami! ¡Vamos! Ahí va ¡Aquí, lo salvo! ¡Cambio, pues cambio! ¡A Xami! ¡A Xami! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Queda, queda! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡No hay trabajo! Cuidado acá, quedamos regalados. ¡Perfecto, Cami! ¡Viene para nada! ¡Listo, listo, listo! ¡Jurila, jurila, jurila! ¡Derecha, derecha! ¡Jota, Jota, Jota! ¡Sí! ¡Parado, parado! ¡Pues de... ¡Bulqui! ¡Cami, cami...! ¡Eche, che! ¡Fuera! 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 ¡Fuera atrás! ¡Vuelan, vuelan, vuelan! ¡No pasa Camino, pasa! ¡Fuera! ¡Sinfe! ¡Llegás, llegás! ¡Escucha! ¡Bien! ¡Bien, bien al lado! ¡Bien, bien al lado! ¡Bien! 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 ¡Bien probado! ¡Acá! ¡Biras! ¡Bajo! ¡Bono! 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 ¡Bien! ¡Biale! ¡Me estás Fairy! ¡Vamos allí! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Uno! 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 ¡Jugá! 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 ¡Lupert! ¡Jugá! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Adacó, acó! ¡Siluca,iluca! ¡No te pasa, Cami! ¡Ves, Camito! ¡Comi! ¡�,ลenguín! ¡Ey! ¡Gami! 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 ¡Parado! ¡Parao! ¡Eso! Cami, Cami, tienes razón, no subas tanto, porque te vas. Parado, parado, tenes tiempo. Cami, 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 Cami. Cami, 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 Cami. Cami, 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 Cami. Cami, Cami. Cami, Cami, Cami. Cami, Cami. ¡Luki, luki, luki! ¡Dale, dale ahora! ¡Somos la banda! ¡Dale! ¡Mira el atapo! ¡Mira el atapo! ¡Mira! ¡Mira! Cuidado, Camil, el segundo, Camil ¡El segundo! ¡Luki! ¡Luki! ¡Luke! ¡Luki! ¡Luki! ¡Vamos a tomar la pelota! ¿Cuánto quedas, juez? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Lacho, fría! ¡Gracias! ¡Pero entra! ¡Pero entra! ¡Pero entra! ¡Pero entra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, H! ¡Dale! ¡Gomen! ¡Fuerda ahí! ¡Pues! ¡En la próxima cambio! ¡Dale! 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 ¡Ajá! ¡Ven! ¡Deje, déje! ¡Amén! ¡Ale! ¡Medio, medio! ¡Profecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fue! ¡Cante, cánte la carrera! ¡Cante, cánte, cánte! ¡Cante, cánte! ¡Cante, cánte! ¡Cante, cánte! ¡Dale! ¡Fue! 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 pero él dentro de los compañeros me hizo un mal... ¡Bueno! 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 Te da igual, ¿eh? Nosotros ganamos último. ¡Un round! ¡Bueno, amigo! ¡Buena! ¡Buenos juez! ¡Juez! ¡Cambio, juez! Ahora sí. Tomy, ulti Línea 4 2-5 Tomy, solo arriba Uno Lava arriba Fran, Fran, Fran Fuerza, Fuerza 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 Arriba, arriba Fran Estás solo, Tebas Fuerza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.